hola amigos de la república del silencio aquí viendo los resultados de las elecciones en Iowa y que le da un virtual empate Bernie Sanders y Hillary Clinton pero pues esto puede cambiar esperamos y cuando den los resultados finales Bernie Sanders gane la parte de Iowa pero este virtual empate es una buena noticia en cierta forma porque en New Hampshire definitivamente ahí es donde se espera que Bernie Sanders va a ganar a pesar de eso después de estas primarias la gente se está dando cuenta de quién es Bernie Sanders y hacia dónde va su visión política y otra buena noticia es de que Donald Trump quedó en segundo lugar en Iowa a pesar de que lo ponían como favorito para ganar las primarias en Iowa entonces son dos buenas noticias aunque obviamente en el partido republicano no hay un buen candidato tanto Donald Trump como Ted Cruz que es el que ganó la nominación los dos pues no favorecen a los puntos de vista del país pero a seguir esperando los resultados para ver hacia dónde van estas elecciones y esperemos y al final Bernie Sanders gane en Iowa y de ahí para New Hampshire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!